A tres días de haber reiniciado la docencia, el pronóstico para este 2018 en el sector educación se vislumbra cargado de promesas incumplidas por el Ministerio. Un ejemplo palpable es la Escuela Julio Plata de la Rosa en la comunidad de Huiza, donde sus residentes tienen años exigiendo la reconstrucción de la misma, dado el visible deterioro que presenta. Fíjate, a principios de septiembre nosotros recibimos la visita del licenciado Andrés Navarro. Él vino y vio todos los problemas que nosotros tenemos. Se comprometió a pasar por aquí comisiones del Ministerio de Educación, pero hasta ahora todo sigue igual. Tenemos la problemática del agua, las filtraciones siguen iguales, el problema del drenaje del centro, el problema de las canchas, la verja perimetral, o sea, los mismos problemas. No se ha resuelto nada, el ministro se comprometió en resolver esas situaciones, pero hasta ahora las problemáticas siguen iguales o peores porque ha estado lloviendo y las filtraciones han seguido y los problemas de los baños han seguido por su sancho. Además, tenemos la problemática del agua potable porque este es un centro de más de 200 estudiantes y necesitamos agua acá para poder mantener el centro de manera higiénica y mínimamente apto para poder recibir a los estudiantes que aquí reciben el pan de la enseñanza. A pesar de la reciente visita del Ministro de Educación a esta localidad, todavía no ha sido posible la reconstrucción. Las pocas remodelaciones que presenta han sido con los recursos de residentes de este lugar. Para NTN, Joanny Paulino.